Hace unos días, en la página de Facebook de la Hora Boliviana, publicamos una síntesis de lo que había pasado con el busto del presidente José Ballivian, que adornaba el prado de la ciudad de Cochabamba. Advirtiendo el desconocimiento sobre todo lo acontecido al respecto, decidí dedicarle un video a ese desdichado busto. Quiero remarcar que el fin de este video es únicamente ser un reportaje sobre la desventura que vivió un monumento en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Según lo inscrito en la plaqueta del pedestal del monumento, el 18 de noviembre de 1997, durante la gestión del entonces alcalde de la ciudad Manfred Reyes Villa, era entregado con la inscripción, honor y gloria al héroe de la batalla de Ingabi, mariscal José Ballivian, en la avenida llamada también José Ballivian, conocida popularmente como El Prado, a la altura de la calle Chuquisaca. Este monumento había sido construido con fierro y cemento, bañado en pintura que emulaba el bronce. Si bien es evidente que todos, absolutamente todos los gobernantes del país han tenido luces y sombras, ese busto era un homenaje al hombre que, durante un periodo de crisis extrema, a tal punto que la soberanía nacional corría riesgo ante la amenaza del ejército peruano dirigido por Agustín Gamarra, que pretendía invadir el país, logró dirigir al ejército boliviano y vencer, sellando para siempre la independencia entre ambos países en los campos de Ingabi, el 18 de noviembre de 1841. Un mérito no muy común en la historia del país. La representación mostraba a Ballivian, vistiendo lavanda y medallas presidenciales, además de su traje militar. Aproximadamente 20 años más tarde, el 16 de septiembre de 2016, a las 8 de la mañana, vecinos de la zona reportaron que el busto de Ballivian había desaparecido. Es entonces que la Secretaría de Culturas de la Alcaldía, cuya responsable era Nino Oscar la Sarte, constató el hecho entre las horas 8 y 15 y 8 y 30, indicando que no se encontró el busto en los alrededores del lugar. Acto seguido, habrían realizado las consultas a otras entidades para descartar su retiro por alguna instrucción institucional, pero las respuestas fueron negativas. Entonces, ¿qué pasó? Mientras se realizaban los preparativos para la denuncia por robo ante las autoridades pertinentes, cerca al mediodía de ese mismo 16 de septiembre, vecinos reportaron la aparición del monumento, a 15 metros del pedestal. Lastimosamente, tenía la cabeza destruida. Es así que la Secretaría de Culturas expresó en conferencia de prensa que se tomaron dos acciones. Primero, presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, pero ya no por robo, sino por daños al ornato público. Y segundo, estimando que el daño era lo suficientemente grave como para restaurarlo, informó que un nuevo monumento sería construido por artistas cochabambinos y que las próximas semanas estaría en el pedestal. Además, resaltó la necesidad de trabajar en la mejora de la seguridad de la zona y que por su número era imposible resguardar cada uno de los diferentes monumentos de la ciudad. Poco después, fue estrenado un nuevo monumento al Mariscal de Ingabi, sobre el mismo pedestal que quedó del anterior busto, pero restaurado. A diferencia de la anterior, esta estatua retrataba Valivian desde la cintura para arriba, sosteniendo un documento con su mano derecha, mientras sostiene su sable con la izquierda, vistiendo nuevamente lavanda y medallas presidenciales sobre un traje militar. Pero, ¿por qué se produjo ese acto vandálico en 2016? La hipótesis que se manejó en ese entonces y que, en mi opinión, parece ser acertada, es que, al parecer, los ladrones creyeron que la estatua era de bronce y planeaban fundirla para obtener un monto de dinero por ella, y que, al percatarse que era de cemento, decidieron regresarla, extrañamente en cercanías al lugar del crimen. Como dato curioso, al buscar la dirección exacta del lugar mediante Google Maps, con su función de Street View, sigue apareciendo el antiguo monumento debido a que la imagen utilizada tiene origen en julio del 2015. Cinco años después, el 12 de octubre de 2021, el periódico Los Tiempos reportó el extraño avistamiento del antiguo busto, con la cabeza reparada y entre los escombros de una calle desconocida de Tolata, es decir, a más de 30 kilómetros del lugar, donde alguna vez estuvo. A la fecha de la publicación de este video, se desconoce su actual paradero. Nunca salió a la luz si gracias a las cámaras de seguridad de la zona del Prado, se logró identificar a los delincuentes que perpetuaron el atentado al patrimonio municipal. El único testigo, el único que lo vio todo, lastimosamente no puede hablar ni moverse. Ese testigo, que lo vigila durante todos los días del año, desde que amanece hasta que anochece, es a quien Vallivian sirvió durante su juventud, en las campañas de la Confederación Perú-Boliviana, el mariscal de Cepita Andrés Santa Cruz. Es muy curioso, pero cierto. Existe un monumento en honor a Santa Cruz en las afueras del rectorado de la Universidad Mayor de San Simón, que está frente al monumento de Vallivian, desde noviembre del año 2002, según lo que dice en su plaqueta. En un futuro video, analizaremos el vínculo que hubo entre estos dos militares que gobernaron el país en la primera mitad del siglo XIX. Si bien podría considerarse como triste el final de un objeto cuyo peso material no se compara a su peso simbólico, podemos estar seguros de que, aunque destruyan un monumento a José Vallivian, nunca podrán destruir el legado de la victoria en InGavi. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. ¿Tienes algo que aportar? Comenta. Soy Andrés, de la hora boliviana, y me despido recordándote que, nunca es tarde para ser boliviano.